hola hola dios me lo bendiga donde quiera que estén estamos iniciando otro nuevo vídeo con todos ustedes hoy vengo a buscar mi gatito se perdió mi gatito andamos buscándole en la calle en el monte a ver a dónde lo encontramos estamos un poco triste ya pasó una semana hace ocho días que está perdido mi gatito y andamos por esta calle así andamos y ahorita venimos por esta calle pero nada 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 se ve estamos allá van mis hijos también por allá allá va y estamos buscándolo todos los días algo a ver a ver si nos lo encontramos algún lado verdad pero no entonces estamos un poco un poco triste digo yo porque la verdad mis hijos tan triste estamos buscando este gatito digo a ver a dónde lo encontramos verdad y eso es lo que estamos aquí caminando buscando en la calle en el monte donde hay yarda o algo así y eso no no encontramos no lo encontramos y así ya no sabemos yo ya no sé ni qué hacer con él la verdad que no lo encuentro lo dejé salir lo saqué para qué porque él grita mucho cuando está encerrado y medio medio de este medio cosas con él porque grita y grita y grita y yo yo no quiero que sufra que tal y ahora amigo lo andamos buscando a mi gatito milo y no lo encontramos y así andamos aquí buscándole un ratito a ver a ver sigo yo a dónde lo encontramos y bien y eso es estamos aquí caminando en la calle también venimos por acá esto es venimos por esta calle y nos vamos por esta calle esta calle también caminamos también mire y nada y es lo que yo estoy viendo y es lo que yo estoy viendo digo ya venimos en esta calle también vine ayer anduve hasta allá lejísimos pero no lo encontramos tampoco entonces ya hay se me perdió mi gatito y estaba un poco triste por él que no aparece no está no llega en casita en otras ocasiones yo le he sacado a veces yo lo he sacado y él se va y regresa un día en la tarde y esta vez ya cumplió 8 días y no aparece no llega y estamos estoy preocupada yo porque él tiene mucha hambre tiene sed también estoy preocupada un poquito sobre de mi gatito verdad me pongo triste por eso mira una palomita está parado por ahí una palomita mire voló y eso es lo que nosotros estamos viendo a ver a dónde aparece mi gatito estamos un poquito preocupados viendo por todo lado casa de la gente que tiene yarda y nosotros estamos ahí gritando voy a ver voy a ver voy a ver nada en la barra de las personas pero no se ve en una casa dejé mi número igual para ver si no está localizado por allí pero no no está por eso estamos aquí un poco triste hola doñita buenas tardes anda paseando su perrito está bien nos vemos doña miren buenas señora con perrito bueno con perrito vieron allá abajo con su perrito ya estamos aquí en otra ronda en otra calle ahora llegamos a esto a esto dime yo por aquí y ya fui este también esta calle entré ayer ayer también tuve todo por allí y nada el día de hoy estamos aquí vamos otra vez porque dejamos un número por aquí si alguien nos llega a ver que ojalá nos avisen y si un americano tiene mucho gatito entonces le decimos a él que que se le llega mi gatito por allí que lo avise verdad que lo avise porque él también tiene gatito en su casa vamos a ver a ver si no llegó por allí o algo algo que ver y entonces no entonces ahorita voy a pasarnos por allí y si no pues ni modo ya no no sé a qué hora pueda llegar no sé usted comente por allí si los gatitos se van meses semanas o no entiendo yo con él porque no se viva semana él iba un día nada más un día y regresaba rápido y ahora y no y no hay nada entonces yo por eso le digo también entre por allá en esa parte yo entre todo por allá igual pero nada nada se ve entonces ya no sé qué hacer no sé qué a dónde lo voy a encontrar digo comenten por allí por favor todos se tienen gatito como como hacen ustedes si lo dejan salir yo por los dejo salir hay veces que yo lo dejaba salir llegaba en la tarde porque él grita mucho pues lo deje salir me dio tristeza me dio sentimiento con el que está gritando pues por eso lo dejé ir en esta casita igual que le digo que este caso tiene gatito y le dijimos al señor que por favor mira como está el gatito ustedes ven por allí está un gatito pero este es de él un gatito negro está por allí le dijimos que si por favor si lo llega a ver que nos llame porque la verdad si no aparece ni por un lado mi gatito entonces estamos un poco tristes y le digo comenten por allí si usted ha soltado su gatito fuera o como hace porque yo la verdad es que a veces también ellos tienen un poquito de calor y gritan y gritan adentro yo no sé no sé cómo cómo quiso que se me fue mi gato y ahora no regresa ya tuvo hoy ya es 11 y guau ya es 11 días creo que se juega un día lunes los yo pues lo saqué lo saqué digo porque él grita mucho y como yo sé que él regresa rápido ahora pues veo que no ahora veo que no llega y en realidad se me está poniendo un poco triste entonces espero que comente por allí como hace para para regresar los gatitos no sé cómo encontrarlo verdad entonces eso es todo se me pidan feliz día para todo como le digo comente si ustedes saben cómo hacen los gatitos buenas tardes cómo hacen los gatitos no cómo cómo hace para regresar o cómo se comenten por ahí para para ver porque todo por aquí mire por aquí yo yo vivo en para ese lado y este lado entonces por eso le digo que se vino yo vivo en unos apartamentos para allá del frente donde yo digo y para acá es para atrás entonces por eso lo dejé ir pero yo sabía que él regresaba él regresaba por eso yo lo solté y ahora veo que que no que no llega yo vivo en ese apartamento que están allá entonces por eso yo lo solté porque hay mucho donde pasear él digo porque siempre le he soltado ya son varias veces que siempre se va pero él regresa y ahora este vez estoy viendo que no está llegando a la casa entonces por eso estoy aquí preocupada buscándolo con mis hijos mis hijos van por allá mire ellos van allá son dos niños que van caminando por allá ay señor jesús y yo por eso no estamos viendo buscando milo 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 le estoy gritando porque solamente si va a escuchar su nombre pero va a o que no hay cuatro vieron que así hay ahí también hay gatito ahí está dato en este caso por eso pero no se ve no se ve entonces pues sí es lo que estamos buscando eso es todo si me cuida como les digo feliz día feliz tarde cuando me vean muchísimas gracias Dios me lo bendiga y donde quiera que estén viéndome si les gustó la manita arriba siganse suscribiendo no dude y no dejen de tocar la campanita para que le llegue la notificación cada que estamos poniendo video para todos ustedes y como le digo comente un poquito a ver como hacen los gatos como le hago para regresar estoy un poquito triste entonces eso es todo se me cuida feliz día feliz tarde para todos se me cuidan adiós chau